Chicos, chicos es el momento de la verdad, es el momento de... Chicos, a sus lugares, es el momento decisivo. Es el momento de la verdad, es el momento de darle al público el poder real que tiene en este programa. Si usted no ha votado, en este momento ya es demasiado tarde, porque en este momento... ...me dispongo a pronunciar la difícil frase, la fatídica frase. En este momento digo, stopa las llamadas. Ni una llamada más. La semana pasada fue Gisela y pasó la Navidad en casa. Hoy, uno de estos 15 alumnos saldrá de la academia para poderse comer las uvas con su familia. Pero ya no podrá estar dentro de la academia. Ni una llamada más, señoras y señores. Ni una llamada más. Y tenerlas en cuenta para... ...la hora que tengamos que despedir a uno de estos chicos. Sea cual sea, el que se vaya, señoras y señores, como siempre, ...seguirá con la frente en alto, sabiendo que lo intentó, que trabajó por un sueño. Por un sueño en el que solamente manda usted. Usted. En este momento la decisión está tomada. Y el resultado... ...está dado. Voy en este momento con el licenciado Mauricio López, acordeador público número 14, ...para saber si tiene el resultado final. Licenciado. Gracias. Así es. Pues bueno. Comenzamos una vez más. Este camino... ...paso a paso. Camino de... ...de losas amarillas, como el Mago de Oz, ...que conduce un sueño. Un camino que conduce un equipaje que esta noche... ...se irá cargado con el aprendizaje de unas cuantas semanas. Unas semanas en las que se acarició un sueño. Se irá cargado con las enseñanzas... ...de un grupo de maestros que han compartido su conocimiento y experiencia. ...para que otros... ...ustedes... 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 ...lo puedan disfrutar. Ustedes son los únicos beneficiados... ...de la experiencia de esos maestros. La respuesta está aquí en esta maleta. Voy a pronunciar, como la semana pasada, dos nombres. Dos nombres para un único final. El primer nombre que voy a pronunciar... ...será el de la persona que esta noche... ...dedicará... ...la canción a sus compañeros. ...y la persona que yo mencione... ...a la mitad de la canción... ...será el alumno que tendrá que abandonar la academia. Chicos... ...como siempre, júntense... ...tomen sus manos... ...abrácense. Ok. Primer nombre. La persona que esta noche... ...cantará y dedicará la canción... ...a sus compañeros... ...es... ...Alejandra. Son momentos de tensión, contradictorios. Alejandra... ...se alegra... ...porque piensa que no se va. Me da tristeza cantar esta canción. Mucha. Adelante... ...dedícasela... ...a... ...todos tus compañeros... ...todos mis compañeros... ...ya saben que los quiero muchísimo. Música Me quedo enloque con esta casa Aunque me mareas o no se va mi corazón Te regalé las mojas de mis cajalas Tú me prestaste tu inspiración Y llego siempre, siempre a donde voy Me quedo con la risa y con el llanto Me guardo tanta magia, no soñó No importa el camino, de la mano voy contigo Te presto estas alas y mi voz Quédate conmigo, pero quédate conmigo No me olvides, no Sigue la ilusión No me olvides, no Sigue la ilusión Ahí te llevo conmigo Por siempre el amigo Que empezó el camino Junto a mí No me olvides Por el favor Así es, así es Las secas de este piano Pondrán música A las palabras Más dolorosas Que intentarán Empezar el momento Más triste El alumno El alumno que tiene que abandonar La academia en este momento El alumno que dejara Su voz En los rincones de la casa Y su alma en la segunda generación de la academia Es Es Carla No 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 ¡Gracias! Es tu última canción y me gustaría que la cantaras sin compañía, que la cantes sin compañía. Carla, tus últimas notas dentro de la Academia. ¿Tiene micrófono? Chicos, déjenla cantar. Es tu última canción. Vamos, Carlita. Vamos. ¡Gracias! Sigue la ilusión. ¡Gracias! 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 Carla, es apenas el comienzo, ven. No pasa nada, ven. Ven conmigo. ¡Lleva! 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 ¡Arriba! Sé que es difícil. ¿Hay algo que quieres decir? Muchas gracias a todos. ¡Lleva! 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 Carla, es el momento. Aquí queda mi chance. ¡Lleva! 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 Andrea, por favor. Ana, Ana a tu lugar, 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 por favor. Ana a tu lugar, por favor. Chicos, a trabajar, como siempre, todas las semanas, fuerte. Gracias. Que la siguiente semana, uno de ustedes acompañará a Gisela y a Carla. Así es la vida en la academia y así es la vida para Carla en este momento en su programa de despedida. Pamela, buenas noches, buenas noches a todos ustedes, que Dios los bendiga. Gracias, feliz año, feliz año. Gracias. 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 Gracias.